La verdad no entiendo sus ganas por vivir todos separados. Escúchame, Gumus. Esta separación ya fue suficiente. Tú llevándote a otros, en vez de regresar a tu propia casa. Mientras estés en Estambul, tu casa está aquí, donde está tu marido. Ah, padre, pero qué gracioso es. ¿Usted no sabía que Gumus ya tomó una decisión? ¿El certificado de divorcio está aquí? Véalo usted mismo. Puede revisar la fecha. No quiero interferir en la relación de una pareja joven, porque creo que no me corresponde. Pero ya están agotando mi paciencia. Lo he dicho muchas veces, en esta familia no hay divorcios. Abuelo. Abuelo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Si es sobre el mismo asunto. Ya lo dije todo, Gumus. Abuelo, por favor, abuelo.